Se habla español Se habla español Regresan aquí, Se habla español para conversar con ella, ya lo mencionábamos antes de irnos a la pausa que estaba con nosotros la bellísima Jenny Blanco Hola René, hola muchachos Enrique Amor, te amo Jenny White Y a todas las personas aquí en el estudio gente tan querida para mí y a todo el público por supuesto, fiel televidente de aquí Se habla español. Ha triunfado Jenny con el rojo será Jenny Blanco pero que le queda el rojo ¿Qué tú quieres decir? Porque tú tienes rato tirando como en directo y puyas todo el mundo declara la jugada que ella utiliza últimamente mucho el rojo y le queda espectacularmente bien y como su apellido es un color ya es Jenny Blanco pero que le queda bien el rojo, por Dios De hecho es mi color favorito y a ti te queda muy lindo en las uñas de rojo No me voy a quedar de piropo aquí Se nota que estamos en presencia Y a ti te queda muy linda esa caldita No me sube mucho la cabeza Y mi Enrique es bello entero Hablando de rojo Yo recuerdo que no hace mucho creo que fue el día después de San Valentín que tuviste como una especie de inconveniente con Johnny Vázquez porque también fuiste de rojo y le respondiste Ah sí El color te ha traído problemas Sí, sí, no, no, me dice Ella siguió en San Valentín, ella vino de rojo hoy también Y nada, pero no, Johnny yo lo quiero mucho lo respeto, lo admiro mucho y pues como en todas las familias en ese momento tuvimos un pequeño inconveniente porque los dos tenemos el temperamento fuerte pero todos los días señores nos caemos a besos, nos queremos y es como yo le dije a él y como él me lo ha corroborado también que cuando uno quiere mucho a alguien todo como que cualquier cosita le puede molestar le puede a uno hacer sentir mal porque a esa persona le importa No, y además que todo vuelve a la normalidad ya que Gaby de sangre ya no está con ustedes que era la favorita de él No, no es eso tampoco, no, no, Enrique No, no, si tú supieras si tú supieras que Johnny siente un gran aprecio por mí es tanto así que déjame confesarles que una de las personas que hizo posible que yo regresara a Telemicro fue Johnny quien se sentó a hablar con el señor Gómez y de ahí entonces el señor Gómez me llama Él, Moisés Alcé y dos o tres personas más Cierto, eso es verdad Jenny, ya que hablas de regresos tú eres obviamente la única que está de las que, de las iniciales bueno y de esta nueva camada de extremas ¿Cuál ha sido la etapa más problemática de The Extremo? Ay Dios mío Ay señor, bueno yo voy a ser muy honesta y creo que el público lo sabe fue la readaptación a un nuevo grupo completo de presentadoras cuando iniciamos ustedes recuerdan que hubo varios conflictos que de hecho fueron públicos fueron en vivo en el programa yo creo que esa readaptación porque ya estábamos acostumbrados a otro equipo, a otro elenco incluso, incluso hasta había una readaptación con el equipo de producción porque recuerden que fue todo renovado y uno ya cuando uno conoce a la gente uno está acostumbrado a sus mañas como dicen pero ya uno comenzará a conocer cuáles son las cositas de uno las cositas del otro y ese proceso fue un poquito difícil pero ahora mismo nosotros estamos muy compenetradas nos llevamos muy bien y es de verdad Mabel y al público que en este momento ya como que uno sabe de qué pata coge a la otra como dicen y ya tú dices ay ya eso se lo dejo pasar porque ya sé tú como que suelta porque cuál es el truco para tú permanecer como fíjate cuando entraste aquí como que tú eras como con mucha diplomacia tú eres como de la favorita de todos o sea como que nadie quiere hacerte daño nadie quiere hacerte un señalamiento pero tú te has sabido manejar por aguas complicadas René mira lo mío no es manejo lo mío es real a mí Dios gracias a Dios Dios me dio un corazón que no sabe lo que es la palabra envidia que no sabe lo que es la palabra lo que es querer o desearle el mal al otro eso no existe para mí yo creo y tengo la convicción y la certeza de que tú el hecho de que otro esté bien de que a otro le vaya bien eso no significa un mal para ti todo lo contrario si tú estás al lado de un grupo de un elenco y ellos brillan tú también instantáneamente y brillas con ellos porque somos un elenco somos un equipo el día que tú quieras brillar solo pues te va y se pone su programa usted solo pero mientras estemos juntos yo quiero y para mí es así quiero que brillemos todos igual pasa con toda la gente del medio porque es razón llevarnos mal si podemos tenemos la opción de llevarnos bien de que cuando yo llegue a un lugar esa persona tenga un sentimiento positivo hacia mí y le agrade verme y tenga una sonrisa tengo un abrazo genuino exacto un abrazo genuino una sonrisa honesta que bonito eso y que feo es todo lo contrario cuando tú llegas a un lugar y todo el mundo pone cara y siente feo y hace comentarios feos de ti por detrás y te muerden hablamos de cosas feas y perdón Rafa que yo sé que quieres hacer una pregunta pero esta no puedo dejar que se me escape en qué o quién te inspiraste para la imagen del karma que publicaste no me inspiré en nada ni en nadie de dónde te salió esa yo regularmente publico imágenes en mi Instagram la gente no entendió bien no si lo cogieron por otro lado pues ya esos son sus problemas y no míos ahora yo no lo publiqué para nadie lo hice con una risita de helado también como con tu seguro bueno sí porque le vi con una risita de helado bueno esa fue la risita de ahorita no 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 lo hice con ninguna intención ahora si a alguien le sirvió el sombrero pues que se lo ponga ella claro porque por ejemplo Karolin no respondió ni tampoco a Donnie o sea pero mire una pregunta que te parece espérate Rafa me está Rafa está esperando perdón Rafa que te parece la entrada de Karo Brito al programa espectacular Karo vino a sumar a de extremo a extremo ella es una figura muy querida muy popular el programa ese es el estilo del programa se ha llevado esta semana ha sido espectacular con Karo Karo se ha comportado de una manera muy afable muy amable con nosotras se nota como que ella está en una posición de que quiere llevarse bien con sus compañeras una pregunta Jenny tu entrada a la radio que a mí en lo particular me ha chocado bastante y te lo puedo decir aquí mismo no me gusta tú hablas de fogar a ti ella su entrada a la radio estoy hablando a Jenny silencio Enrique estamos en desacuerdo tuyo no a mí no tu entrada a la radio dime tú cómo la sientes cómo te sientes sobre todo con el equipo me siento muy bien tú sabes Rafa que yo necesitaba ese programa que me permitiera a mí salirme de mi zona de confort yo soy una persona muy diplomática muy puesta siempre y eso me ha costado a mí salir de ahí y fogar a ti ha logrado que yo salga de esa forma tan estructurada de comunicar que yo tenía todavía de hecho aquí me siento y se me hace difícil como no salirme de eso porque esa es mi personalidad es mi forma de ser y tú lo sabes pero esa timidez la he botado un poquito con fogar a ti y lo más importante que al público le ha gustado y lo ha recibido con agrado y los comentarios en su mayoría han sido positivos claro siempre habrá uno que otro como en el caso tuyo que eres mi amigo que no te gusta pero sí en la mayoría han sido comentarios positivos no te he dejado llevar y has chocado con alguien porque es un programa ahora en las plataformas lo que hay que me den bochinche hay que decirle algo a fulana a Mel Alcántara se entregó con fulana viene por la pina y viene el otro y ay Dios mío sí claro en algún momento porque de hecho cuando un compañero hace un comentario entienden que todos estamos asintiendo que todos lo estamos confirmando también pero es parte de es parte del paquete y si ese es el precio que tengo que pagar por estar en Fogaraté que es un programa que me ha dado una exposición y que me ha dado una ha sido una plataforma importante para mí en esta etapa de mi carrera pues está bien yo pago el precio Jenny tú entraste por influencia de Verónica Batista Verónica hoy día no está y todo el mundo pensó bueno si Verónica no está o sea la cancelan ahora dicen desvincular la sacan de Fogaraté yo dije que va a pasar con Jenny porque ella dijo si ella entraba a Fogaraté ella exigió a que tú estuvieses también con ella sí bueno es que Verónica y yo somos compañeras en Extremo Extremo éramos compañeras en Fogaraté somos amigas pero no somos si a mesa tampoco o sea va a ser una cosa y la otra inmediatamente lo tiene que hacer Verónica entiende y sabe que yo estoy agotando pues una etapa bonita y muy buena y satisfactoria para mí dentro de Fogaraté y ella lo entiende perfectamente ella sabe y bueno ya a partir de ahí igual yo la tengo como compañera en Extremo Extremo seguimos siendo amigas nos llevamos muy bien y entiendo que todavía todavía me queda tiempo en Fogaraté Jenny los que te conocemos un poquito más de cerca sabemos que eres un ser de luz espectacular que eres un ángel que eres una chama que no tiene maldad tú sí eres envidioso yo se lo pasé escrito ese es tu amigo y ese es amigo mío ya tú sabes mira ten cuidado que ahorita lo que tú digas te lo creen tú sabes en fin Rafa está echando broma en fin la pregunta es como tú eres tan dulce y tan tan transparente ¿quién te está comiendo? lo que tú quieres decir lo que quiero saber es que como tú eres tan dulce ¿quién te está comiendo? ¿quién te está comiendo? Jenny sabe que yo no voy a hacer esa pregunta hasta me moví de posición hasta me moví en el mueble cambia la posición y todo no 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 tú sabes que yo no voy a hacer esa pregunta yo sí ¿cómo manejas el tema de que gente haga comentarios tan feos en las redes sociales? ¿cómo se siente Jenny Blanco como persona y cómo lo manejas tú? me siento mal soy un ser humano hay cosas que me afectan que en determinado momento pues me han sacado lágrimas que uno tiene familia también mi madre mis hermanos todo el mundo ve esos comentarios y de alguna manera entre familia uno se siente y dice esto nos afecta pero al pasar del tiempo también uno como que se va acostumbrando ya uno se va adaptando a ese tipo de cosas y de situaciones y va entendiendo y aprendiendo de que lo que tú opines de mí eso no me define a mí como persona ni como ser humano sino mis acciones en el caso de dijiste cuando hay algo malo que pasa voy a llorar a la familia no sé cuánto pero dentro de esa familia hay alguien especial así que tú descanses sobre ese hombro no mi madre no 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 retomando lo del dulcito caramelito fuera de la estructura familiar ¿quién es que está en el corazón de Jenny Blanco? ¿con quién es que estamos haciendo él quería llegar ahí pucharito tú sabes cuál es el problema con esa pregunta? ¿cuál? que yo puedo ser muy diplomática si yo no tuviera Rafael de frente ahí sáqueme a Rafa del estudio por favor Rafa no déjalo porque ya está diciendo pudiera ser diplomática no queremos tu diplomacia voy a ser diplomática voy a ser diplomática a pesar de tener a Rafael mirándome ahí de frente ni la verdad no nadie 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 hubo como silencio después de ser nadie fingidora muy fingidora fingidora Jenny oye yo disiento totalmente con Rafa a mí me encanta lo que tú estás haciendo en radio me fascina ahora bien a mí me comentan gente que está allá adentro que Luini baja raya ¿en qué sentido? por ejemplo fulana dijo algo repóndele repóndele ¿es cierto eso sí o no? no, para nada todo lo contrario Luini no coarta a sus panelistas para nada nunca jamás nos ha dicho digan tal cosa o no digan tal cosa todo lo contrario no se escucha si algo no nos gusta si un corte no nos gustó si una fotografía no nos gustó le decimos Luini por favor la quitan inmediatamente Luini mira es un jefe espectacular él, su esposa todo su equipo muy respetuoso siempre debo resaltar eso y quiero una vez más agradecer a Luini corporán por la oportunidad que me dio de entrar a Fogarate ¿por qué ustedes cuando hacen comentarios lo tienen que estar mirando a él? como que recibiendo una aprobación porque lo que dice Corleone es cierto o sea a lo mejor no se dice pero se percibe así no, no mira que Luini no está ahí quien está ahí es Jason su socio y hermano él es quien está ahí todo el tiempo en el programa y Karina su esposa Luini a veces está ahí en la cabina pero Luini mira no para nada no se mete honestamente Luini no se mete con el contenido con lo que nosotros desarrollamos ahí ¿brincarías tú de plataforma? ¿irías tú a la plataforma de los foques? yo nunca digo nunca porque uno no sabe del futuro uno no sabe pero mientras ya la llamaron ¿cuándo la entrada? ¿cuándo la entrada de Jenny Blanca? ya la llamaron no, no, no siento respeto y admiración por a los foques lo puedo considerar también un amigo pero por el momento yo tengo un compromiso con Luini corporal y como una dama que soy como una profesional lo voy a honrar Jenny has hablado de evolución has hablado de amistad has hablado de muchas cosas que me llevan a hacerte una pregunta un poco difícil así que ¿mio Mave? ¿qué pregunta difícil Mave? Mave mira en este oficio es muy difícil no equivocarse y es muy difícil a veces uno no equivocarse en lo personal gracias al oficio a lo largo de tu trayectoria profesional y personal dentro de tú sientes que has fallado o que le debes una disculpa a alguien tú sientes tú sabes que yo le debo una disculpa a fulana o a fulano en los medios de comunicación dices en términos general porque una cosa puede llevar a la otra por ejemplo mira lo que ocurrió con Casimira y con Ingrid entonces tú sientes que Jenny le debe unas disculpas a alguien no que yo recuerde en este momento no pero igual nunca está de más ni eso me hace menos ni me rebaja pedir disculpas y si alguna vez yo le he fallado a alguien le he faltado a alguien en este momento aprovecho y le pido disculpas no se haga cámara mirar porque no se aquí aquí ok si alguna vez le he faltado o le he fallado a alguien en este momento le pido disculpas no recuerdo específicamente a quien en este momento le pude haber fallado pero de ser así sí claro claro que sí qué maravilla poder recibir a Jenny Blanco bueno pasamos al otro lado del estudio con nuestro queridísimo René Castillo voy a atención me paré lamentablemente con el dolor de mi alma pero faltan tus fotos René ahí falta la foto tuya faltan tus cuadras no mi amor vamos a dejarle un bono un bono que ella elija si quiere Jenny hemos colocado acá unos cuantos caballeros que producción eligió así de manera aleatoria todos con cuadritos para que tú me hagas un top de los más sexys siendo cinco cuál sería el quinto y el uno sería como el más sexy de todos ahora como con el número cinco aquí le damos el número cinco el número cinco si que lo puedes escribir tú misma lo quiero mucho pero Manny es muy delgado para mi gusto Manny es muy delgado para tu gusto sí muy delgado pero es un excelente artista lo quiero y lo admiro mucho estamos hablando de sexy de sexy muy delgado para tu gusto ok seguimos el número cuatro cuál sería entonces el número cuatro sería el el mayor el mayor clásico porque yo sé que no se ve así realmente esos cuadritos esos cuadritos no se ven así mayor tú lo sabes te quiero te quiero mayor el mayor clásico ahí está el cuerpo del deseo el cuerpo del deseo bueno aquí llegamos todos a grande el top el top tres el top tres de Jenny Blanco a ver cuál sería el número tres eso lo pasan el lunes fue garante tú sabes tú sabes el número tres hay TVT ahí tú sabes pero nada sí el número tres se lo daría a musicólogo la carne magra pero él me dio un segundo lugar a mí o tercero no eso es como odio que tú lo estás haciendo sí con dolor de mi alma porque yo pensaba Ana Carolina me dijo a mí que yo era el crush de musicólogo y yo pensé que me daría el primer lugar ¿tú te atreverías? me dio un segundo pues yo le voy a dar un tercero ¿qué? ahora que te hablaste de eso ¿tú te atreverías a salir con el ex de una amiga? no no para nada ese es un código que yo nunca violaría sea un ex de mucho tiempo pero peor peor aún si todavía esas dos personas estuvieran juntas eso es algo muy bajo y yo nunca lo haría o sea que un musicólogo tú lo ves como una hembra ahora mismo no musicólogo yo nunca nunca jamás ay musicólogo ay carle magra te quiero mucho pero eres el ex de mi compañera y amiga Ana Carolina y no los frenzoniates a musicólogo pero es que es que un crush es algo distinto es algo como una ilusión algo en que te gusta pero no es alguien con quien tú estarías él dijo que yo era su crush que no pero con respeto ¿y tú fantaseas con algún tipo del medio? ay Dios el otro día yo pensé en alguien pero ahora ay no pero no de aquí no no internacional un tipo que te vaya a juntar en el supermercado un día número tres a musicólogo número tres a musicólogo entre Memo y Enrique Cuehly a quien tenemos de uno y a quien tenemos de dos tú sabes la reputación que tiene el negro ¿verdad? sí y tú sabes lo que dicen los blanquitos entonces en tu caso ¿a quién eliges? a Cuehly a Memo 2-1 2-1 2-1 ay Dios ayúdeme ¿qué dice el público? deja el mareo deja el mareo porque a Manny a Manny lo arruinaste de una vez porque Manny en lo que tú eliges el uno del sexy puede estar ahí pero la pregunta es tú has dicho en reiteradas ocasiones que quieres tener un hijo sí entonces si a físico o sexy nos vamos como te gustaría que te salga el niño ¿a quién tú elegirías de la farándula dominicana para tener un hijo? ay Dios mío de la farándula ¿a quién? un buen papá un buen papá ay Dios a René pero igual es el ex de una amiga me frenzoneó me frenzoneó es el ex de una amiga déjame ver ¿cuánto te quiere tener uno o dos? para negociarlo ok vamos ¿cuál le voy a poner el dos y a cuál le voy a poner el uno? ok el dos vamos a ponérselo a Memo ¿a Memo? y el uno a mi amigo Enrique Cueño los amigos otra vez para el frenzone los quiero mucho a todos de verdad los admiro los quiero y los respeto mucho gracias Jenny por acompañarnos por tu buen sentido del humor éxito para ti en tu carrera gracias mi amor y te vamos a dar un seguimiento gracias por invitarme siempre aquí se habla español aquí la paso muy bien y este programa me trae muy lindos recuerdos ay que chulo y hablando cosas buenas ahora se pone muy caliente la cosa porque aquí al lado tenemos un panel con las más calientes de la semana pero más caliente que la entrevista que me hicieron a mí ahora sumamente caliente ah bueno pues tardiendo uy al diente caliente al diente caliente